hola qué tal bienvenidos al canal vamos a hacer un vídeo rápido en el que vamos a hacer como es aquí en la guía trabajo de la unidad final de los recursos humanos de la empresa que están todos los vídeos bueno hoy por la tarde haré yo uno repilatorio y de la parte final para matizar todo los que aparecen como veis aquí en la sala 17 que ya está que está aquí en la gestión de recursos humanos os puse arriba el link ahí abajo para que lo copiases como veis corresponde a la sala 17 del canal de youtube y sería este el link que tenéis que pinchar aunque bueno si entráis en el canal de la gracia y vais a vista reproducción sala número 17 recursos humanos os va a llevar igual no bueno qué vídeos son los que tenéis que mirar bueno tenemos que mirar los cinco primeros y el que yo voy a hacer por la tarde en el que son éste 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 y éste no podéis mirar los demás porque bueno y la selección de información personal podéis mirar también los demás bueno pues porque hablan un poquito de la situación de los recursos humanos y hay uno por aquí que tiene técnicas estudio está bastante interesante éste y luego tenéis también estos dos que se utilicen pues como como ejercicios de selección de personal a veces y este técnicas de realización bueno pues puede servir para no pero bueno digamos que los importantes son los cinco primeros más luego que yo voy a subir plata entonces qué contenidos son los que serán con los que se apliquen el primero de todos sería los recursos humanos de la empresa que ya lo vimos a lo largo del curso pero bueno hoy en el vídeo de por la tarde lo matizaré mejor la motivación bueno pues estar relacionado con el tema de pirámide máslo y demás como de motivación si hay motivación tipos de motivación situación eso está recogiendo los vídeos el liderazgo de la empresa que yo que el vídeo tercero o cuarto que tienes que mirar la comunicación interna que la vemos también en otros en otros temas como por ejemplo en el marketing pero también a ver un poco y luego en el que siempre es tener un poco más hoy por la tarde y la negociación colectiva, que son los acuerdos que tienen que llegar en la empresa, sindicatos, patronal y otros tipos de agentes que actúen como mediadores. Entonces con esto terminaríamos lo que sería el tema. Hoy son las 11 y 20, espero que os conectéis para hablar de los estándares de aprendizaje y esto que tenéis aquí, si no haré un vídeo también. Ya os dije que estos son los estándares, pero que es verdaderamente importante, que yo lo que os comentaba, y esto que está aquí, que son los contenidos y lo que os entra a vosotros, que y lo importante aquí está, relacionado y explicado todo lo que son los estándares de aprendizaje, que son los que nos ponen tan mismos. Pero bueno, como el vídeo estigue al tema de los recursos humanos, vamos a subirlo ahora mismo al canal y espero que os haya servido como siempre y hasta el próximo momento.